Hoy Boots me ha ayudado a entender la tabla de particiones a la hora de instalar una distribución de Boots. Es algo que tenía colgando así y he entendido cosas como NTTF, FAT32, RAID, ROOT, HOME y espero aplicarlo este fin de semana. Vale, pues... No he aprendido, yo hice la fe de que he aprendido y ya va a servir. ¿Aprendí fino, ha sido? Sí, pero ha venido bien, ya ha venido preparado, ya ha venido un poco bien. Las ideas son muy claras, yo venía, yo sí que me hacía esto. Pues venga, te ponemos luego nota. Me ponéis nota, a ver si lo consigo, si no, ya lo tomaré.